Un grave caso de agresión contra personal de la salud se habría registrado en horas de la mañana del 12 de abril en la calle 24 con carrera quinta en pleno centro de la capital de Córdoba. La denuncia fue hecha por María Clemencia García, enfermera jefa en el Hospital San Jerónimo, quien asegura que una compañera se desplazaba a recibir el turno de la mañana cuando fue agredida por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Tras insultarla y señalar de propagar el coronavirus, el sujeto desconocido que iba como parrilleros de la motocicleta se bajó del vehículo y empujó a la enfermera hasta hacerla caer. Por favor, no me parece que esto sea normal que se haga porque nosotros no hacemos daño, nosotros salvamos vida y nosotros protegemos a la gente. Ustedes no nos pueden seguir discriminando ni nos pueden seguir maltratando con hambre, con sueldo, sin sueldo. El gremio de trabajadores de la salud en Montería hizo un llamado a la policía metropolitana para que investigue esta denuncia, revise las cámaras de seguridad del sector y den con el paradero de los antisociales que cometieron esta reprochable acción. Es uno de los primeros casos de ataque y discriminación al personal de la salud de Montería, ya que en el resto del país se han registrado varios episodios de discriminación contra médicos y enfermeras.